¿Qué es el Río de la Plata? Voy a hablar hoy de un naufragio ocurrido en el Río de la Plata. Esto ocurrió el 11 de julio del año 1963. Si uno pregunta ¿qué es el Río de la Plata? Muchos no lo conocen, otros sí. Es un río muy ancho, muy grande, que divide a Argentina de Uruguay. ¿Es un río peligroso? No es un río peligroso. ¿Es un río profundo? No es un río profundo. Pero tiene en su haber gran cantidad de accidentes y gran cantidad de víctimas. Ya hemos hablado en su momento del choque de dos barcos, el Roston Grange y el Tinchí, que chocaron en un lugar muy cercano a donde se hundió el Ciudad de Asunción. Hemos hablado del Ciudad de Buenos Aires, un barco muy similar a este, que también chocó y se hundió en el Río de la Plata. Posteriormente, también vamos a hablar de otros naufragios importantes que hubo en este río. Y como dije, no es un río peligroso. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de accidentes y naufragios y pérdida de vidas que se producen en este río son producto de errores humanos, no por efectos de la naturaleza. El Ciudad de Asunción tenía previsto zarpar de Montevideo el día 11 de julio. Las autoridades le habían demorado la salida por razones de niebla y luego le permitieron zarpar. Yo voy a analizar este caso desde tres puntos de vista. Uno es el accidente, el otro es el rescate, que tuvo mucho que ver en todo esto. Y la tercera situación, los errores que se han cometido en todo este proceso. El Ciudad de Asunción, un barco de pasajeros, fue construido en Glasgow, Escocia. Tenía una eslora de 97 metros con 90, la eslora es el largo. Una manga de 18 con 90, un calado de 2 metros 70 y un desplazamiento de 2.188 toneladas. Zarpó con 358 pasajeros, 66 tripulantes, haciendo un total de 424 personas que iban a bordo. La navegación fluvial de pasajeros en una época en la Argentina era muy, muy importante. Tanto en el río de la Plata como en los ríos interiores que van hacia el norte. El Paraná, el río Uruguay, etc. Con el advenimiento de otros medios de transporte, los viajes hacia el norte quedaron prácticamente relegados. Ya no existe tránsito fluvial de personas. Sí se ha mantenido en el río de la Plata, hacia Colonia, Montevideo y con buquebus y algunas lanchas que lo hacen a Carmelo. La ciudad de Asunción tenía previsto zarpar de Montevideo y navegar hacia Buenos Aires. La navegación que debía hacer ese barco era navegar hacia el sur, buscar el canal Punta Indio y de ahí por el canal navegar hasta Buenos Aires. Eso no lo hacía. ¿Qué es lo que hacía? El Paraná salía de Montevideo, iba con un rumbo noroeste y tomaba el canal más adelante con lo cual acortaba camino. Vamos a ver cuánto acortaba de camino. Si hubiese hecho el trayecto normal por los canales eran 243 kilómetros. Haciendo el viaje que él hacía eran 204 kilómetros. Se ahorraba 39 kilómetros. Un barco que navega a 11, 12 nudos, vamos a poner 20 kilómetros por hora, se ahorraba dos horas. No más que eso. Que en un viaje como este no era por ahí tan significativo. Yo dije que el barco zarpó de Montevideo a 424 personas. A eso hay que agregarle gente que no se anotó porque a último momento Uruguay suspendió los vuelos de Montevideo a Buenos Aires y mucha gente subió a último momento al barco. Ya vamos a ver cómo esa gente no estaba anotada, pero lo vamos a explicar con posterioridad. Así que el barco zarpó y a unos 117 kilómetros de zarpar el barco colisiona con un barco hundido. Es decir, había un barco hundido, había una boya de peligro y el barco colisiona. El marionga clares. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace el capitán? El capitán toma una medida que es razonable lo que hizo. Pone rumbo norte. ¿Para qué? Para buscar una zona de menor profundidad. Cosa que si el barco se hundía, no desaparecía del nivel de las aguas. Lo que ocurrió es que al poco tiempo de chocar y al poco tiempo que el comandante hizo esa maniobra, el barco se prende fuego. El pasaje. Los tripulantes. El golpe contra algo anormal. El ingreso de agua dentro del barco, el fuego, el frío, la noche y la niebla. Todos esos elementos se conjugaron para que todos entraran en pánico. Ahí la gente empezó a utilizar los botes salvavidas. El problema es que muchos embarcaban con bolsos, valijas, etc. Con lo cual no dio lugar a que otros subieran a los botes y se tuvieran que tirar al agua simplemente con los salvavidas. El barco inmediatamente irradió una señal de auxilio, un SOS en ese momento, que fue recibido por Pontón de Prácticos Intersección, que en esa época estaba ahí, en la zona, y por la estación de Pachico Radio. Inmediatamente se irradió la señal de auxilio, la recibe la Armada y la Armada le da la orden a sus buques de la Flota del Plata que inmediatamente concurran al salvataje de las personas que estaban en el Ciudad de Asunción. A 45 kilómetros de ahí está el puerto de la Plata, pero separado del puerto de la Plata, cerca de Ensenada, está la base naval de Río Santiago. La base naval de Río Santiago que tenía dentro de la base los buques de la Flota del Plata. ¿Cuál fue la suerte, digamos, dentro de toda esta tragedia, que ninguno de los buques de la Flota del Plata estaban en ese momento navegando en el Río de la Plata? Pensemos una cosa. Si tuviéramos que llamar a la tripulación de cada barco, no menos de 12 o 16 horas para juntar las tripulaciones. ¿Por qué? Pues que estaban de franco. Ahora bien, ¿qué buques estaban navegando en el Río de la Plata en ese momento? El patrullero King, el patrullero Murature y los rastreadores Pi y Granville. El King recibe la información a las 05.20 y 05.35, ya estaba zarpando con destino a encontrar al Ciudad Asunción. Zarpó sin calentar máquina, con la máquina fría, es decir, zarpó con absoluta emergencia. Navegó como pudo porque era tal la niebla que tanto el King como el Murature tuvieron que tirar sus barriles de niebla, que se llamaban en ese momento, que son unos artefactos que producían ruido especial para mostrar la presencia del barco navegando. El King llegó a las 7 de la mañana, un poco más tarde llegó el Murature y un poco más tarde llegó el Granville y el Pi. El procedimiento de rescate fue así, primero fondearon, empezaron a rescatar a los náufragos con los mismos botes de los patrulleros, luego utilizaron los botes salvavidas del mismo Ciudad Asunción que iban rescatando a la gente y de esa forma fueron rescatando tanto a los sobrevivientes como fueron buscando a aquellas personas que estaban sin vida. Cuando llega el Pi y el Granville, mientras el King y Murature estaban rescatando a las personas, los comandantes de esos barcos disponen lo que se llama una búsqueda rectangular expandida. ¿Qué es lo que hacen? Ponen un punto dato respecto a la posición inicial y van barriendo en forma rectangular cada vez alejándose más. Hicieron varios de esos y los dos barcos hicieron esa tarea. También desde el puerto de La Plata salieron los remolcadores del puerto de La Plata para combatir el incendio mientras los buques de la Armada hacían el rescate. De esa forma pudieron ir apagando el incendio que se había iniciado y que seguía en el Ciudad Asunción. Bueno, el King y Murature ingresaron a la base naval de Río Santiago a las 3 de la tarde, trayendo náufragos y víctimas. En los videos donde se muestra la llegada de los sobrevivientes que aparecieron en ese momento en las crónicas de los canales de televisión en ese momento, o en los diarios, muestran que los sobrevivientes venían en otro barco, era un ferry. Ese ferry es el que usa la escuela naval para cruzar desde un sector que se llama Automotores hasta Río Santiago. Río Santiago que tenía la base y la escuela naval. En ese momento no estaban conectados por tierra, como están ahora, sino que cruzaban a la isla con el ferry. Entonces, como los barcos no podían, por calado, atracar en el sector de Automotores, que está pegado al astillero Río Santiago, los traían en el ferry, que es lo que estamos viendo, y por eso vemos el movimiento de gente y de personas de esta forma en la zona de Automotores. También vemos que muchos de los náufragos, los sobrevivientes que están desembarcando, lo hacen con ropa de marinero, con frazadas de los buques, es decir, los buques no estaban preparados para recibir náufragos en las condiciones que los recibieron. Entonces, los mismos marineros y las dotaciones de los buques le dieron la ropa para abrigarlos ante el frío que estaban sintiendo. Como dije, el King y Murature entraron a las 3 de la tarde, se arparon a las 19, y posteriormente ingresó el Granville y el Pi con más náufragos y víctimas fatales. El 12 de abril, a la mañana, los barcos de la Armada, que ahora eran King, Murature, Granville, Pi, y se había agregado el aviso Sanavirón, hicieron lo que se llama una búsqueda en formación de frente. La Armada, la formación de frente, es una formación donde todos los barcos, a una distancia determinada, van avanzando y barriendo la zona. Con eso, barrieron gran parte del Río de la Plata, de forma tal de tratar de encontrar la mayor cantidad de sobrevivientes posible. En el análisis, en ese momento, de la cantidad de fallecidos, gran parte de los fallecidos había sido por hipotermia. ¿Qué significa? Que se murieron de frío. Por eso, la importancia de haber llegado los buques de la Armada con tiempo, fue crucial para poder salvar la mayor cantidad de gente. Si hubiesen estado en puerto, la cosa hubiese sido muy distinta. Eso le valió a la Armada y a sus buques un reconocimiento muy importante, no solamente de los náufragos, sino de la prensa local. Con respecto a los errores cometidos, el principal error que se cometió en esto fue haber zarpado con niebla. Es decir, un buque no puede navegar con niebla. Tal era la niebla que existía esa noche, que si analizamos el libro de navegación de los patrulleros, que estaban fundeados durante la noche en el Río de la Plata, se ve que durante la noche se hacían señales de niebla con el barco fundeado. De con niebla se debe fundear. Después hubo una serie de comentarios respecto a las deficiencias. Por supuesto, en estos casos aparecen todas estas deficiencias. Los buques no alcanzaban para toda la persona, pero alcanzaban para casi un 80% del total de la gente que había buro. Lo que pasa es que el personal del barco no estaba adiestrado para un abandono. Entonces fue todo muy desordenado. Yo siempre digo que el conocimiento es seguridad. Si uno sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que ordenar que otros hagan, las cosas se simplifican. Si uno no sabe qué hacer, cada uno va a tomar su propia decisión y va a ser un caos como en este caso. Entonces los buques no fueron abordados como correspondían, sino mucha más gente se hubiese salvado al no tener que tirarse al agua en esta situación. En este caso, el desconocimiento de la tripulación lo que logró fue incrementar el pánico de la gente. Si uno no tiene a alguien que le diga exactamente lo que tiene que hacer con energía y precisión, ahí cada uno va a oponerlo a su manera y se genera el pánico. Así que ahí sí también un error de la gente del barco. El capitán sabía que por el viento y por como estaban dadas las cosas, la prueba no se iba a prender fuego. Tendría que haber aleccionado a la gente para tratar, o por lo menos, de juntar la mayor cantidad de náufragos en la prueba del barco. Pensemos que la prueba estaba muy baja porque se había hundido, y eso era fácil para tenerlos o poder embarcarlos en la prueba. ¿El capitán tenía experiencia? Sí, tenía experiencia. Muchos años en esta línea. Pero no actuó conforme a su capacidad. Prácticamente fallecieron un 12% de la cantidad de personas que estaban registradas. Porque luego, cuando empezaron a rescatar sobrevivientes, empezaron a encontrar gente que no estaba anotada en las listas. Esto es lo que yo dije, que mucha gente ingresó en el último momento, entonces no se sabe exactamente la cantidad de gente que tenía el barco. Con respecto al barco, se dice que el barco salió sin radar. Esa puede haber sido la causa. ¿Para qué usamos el radar? Lo usamos para situarnos y para detectar bollas o barcos que anden alrededor. ¿Hubiese servido en este caso? Sí y no. No. En la situación no, ¿por qué? O saber dónde estamos. Porque para que un radar se pueda situar bien con costa, la costa tiene que ser alta. Y la costa argentina y la costa uruguaya son bajas. Con respecto a detectar la bolla, a ver, si hoy en día hay radares que les cuesta detectar una bolla, quizás no hubiesen sabido si era la bolla de canal o la bolla de un naufragio. El barco no tenía cosonda, así que tampoco sabía qué profundidad tenía debajo del casco. Todos estos errores que se van sumando son errores humanos. Yo pienso personalmente que el mayor error fue navegar con niebla y que la dotación no estuviera adiestrada para ordenarle a la gente y acomodarla en los botes a las vidas. Lo que ocasiona que mucha gente se tuviera que tirar al agua y se muriera de frío. Hoy, ¿qué queda de Ciudad Asunción? Quedan dos bollas que marcan el naufragio. El barco ya prácticamente desapareció del nivel del agua. Está hundido. Totalmente, con el tiempo. Y vemos debajo de las bollas una línea verde. ¿Qué es esa línea verde? Esa línea verde es la derrota que hace el buque bus cuando va desde Buenos Aires a Montevideo. Hace aquella vieja derrota que hacía este barco, solamente que con medios de navegación mucho más sofisticados y seguros. Es decir, que mucho cuando vamos a Montevideo y miramos, podemos ver esas bollas y no sabemos la tragedia que ocurrió. Muchas bollas tienen grandes tragedias, pero no sabemos a qué se referían. Con respecto a este video, quiero agradecer a la Armada Argentina, que me facilitó todo el material de los libros de navegación, de los barcos que intervinieron en el salvataje. Eso me dio a mí elementos de juicio para poder hacer este video con propiedad. Agradecer a la Biblioteca del Congreso, que me facilitó los diarios de la época. Me atendieron muy bien. Como siempre digo, espero que este video haya sido de utilidad. Gracias por compartir este video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.